Bueno, Julia, mija, yo estoy en California, ya conseguí trabajo, no quiero que te preocupes. Oye, a mi papá le dices que estoy bien, a mi mamá le dices que la extraño mucho, que le voy a mandar un dinero para que se compre su lavadora, se ponga en su negocio. Sí, está bien, yo. Julia, Julia, para que se venga, mija, este país es lindo, es otra cosa, es mejor que el nuestro. Julia, los que hemos muerto lejos en la patria estamos cumpliendo, ya no lloren nuestros hijos porque estamos regresando, y que la muerte se da para el retorno, y si alguien llora, que sea de felicidad. Pero quiero volver un polidesgraciado, este es mi país, mi México. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy, no morir. Señorita, ¿se quiere a Estados Unidos? Ajá. ¿Me lo puedo ayudar? ¿Me lo jura? Yo le puedo tramitar su visa. ¿Y qué tengo que hacer? Sígame, acá la digo. Herman, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Cómo digo con tu pinche explicación, eh? No sé, no sé. ¿Sabes qué le pasa a las mujeres que me traicionan, verdad? Y no queremos que te pase eso, sí. Mira, si vuelve a pasar, voy a mandar primero a tu hermana, y después a ti, ¿me oyes? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede escucharme? ¡Ayúdenme! ¡No puedo respirar! ¡Hay alguien ahí! ¡Agua, por favor! ¿Alguien puede verme? ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Tan solo hoy hemos agarrado a 10 ¿Por qué invento un pecho? Con o sin documentos nosotros estamos siempre desprotegidos Ni las autoridades de aquí ni las de nuestro país hacen algo por ayudarnos Segurita, pero nosotros nada más queremos trabajar En ese es su lugar Ay, a trabajar, dice ¿Por qué no le piden trabajo a su presidente, ah? Por qué no le piden trabajo a sus fucking gobernantes ¿Por qué no le piden trabajo a sus fucking gobernantes? ¿Qué es la culpa? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¡Las personas de los negrados! ¡Hola! 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 ¡Esta criminal te para el arruinado! ¡Ahh! ¡Woo! ¡Esta Police! ¡Suspera! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!